más tarde que nunca dicen en mi pueblo feliz cumpleaños mi querido Hamlet Almaguer el diputado federal de Morena por el estado de Jalisco ya llegó a esta mesa de diálogo Hamlet, feliz cumpleaños muchas gracias Vicente, un saludo a toda la audiencia de Sin Censura y a mis amigos Norman y Marcelino pues platicando un poco sobre este tema hemos rebotado por ahí ideas en la bancada, una opción para prevenir lo que menciona Marcelino del 2024 sería adelantar la fase del registro de las coaliciones para que pudiera desarrollarse de manera previa a las precampañas poner una fecha límite de un mes o 20 días antes del arranque de las precampañas para poder consolidar las coaliciones o candidaturas comunes que todavía existen en más de 15 estados y de esta manera prevenir que alguien que no haya resultado beneficiado en el proceso interno de Morena pueda optar por otra opción incluso dentro de la misma coalición eso como una especie de vacuna segundo pues me parece que a estas alturas el único método para poder solucionar el problema del estado de Coahuila es insistir en el diálogo que debería generarse entre el aspirante del partido verde con el partido local UDC por otro lado del aspirante del partido del trabajo y por otro lado del aspirante de Morena de tal forma que rumbo a la recta final de las campañas los dos aspirantes con menor posibilidad de triunfo puedan declinar por quien tenga mayores posibilidades de derrotar el gobierno perianista que pues opera con todos los recursos del gobierno del estado con un contubernio también muy claro con una clase empresarial local que se ha visto particularmente beneficiada por los negocios del gobierno y no me refiero con esto a todos los empresarios del estado sino particularmente a algunos grupos que llevan décadas incrustados y pues tomando control del presupuesto público y por otro lado pues es muy cierto que el eje principal del 2023 es la batalla por el estado de México ahí vamos a concentrar los esfuerzos pero creo que tenemos que dar la batalla en Coahuila y a estas alturas es la única opción que encuentro para poder desarrollarlo y pues esperar que en el proceso para la elección presidencial todos muestren altura de miras unidad al interior del proyecto del presidente de la república y que busquemos cómo fortalecerlo porque la única manera de tener un triunfo garantizado pues es ir unidos, Vicente definitivamente y tan es así que pues ya hasta comunicados lanza Jesús Zambrano el presidente de lo que queda del PRD ¿Vale? ¿Vale?